Exatlón México, Eliud Pulido vs David Juárez Eliud Pulido es un canoísta originario de Tuxpan, Veracruz. Nació el 18 de agosto de 1995. Actualmente tiene 24 años y es líder del equipo famosos. Ha demostrado ser un gran atleta al momento de participar en las pistas. Es un deportista rápido, fuerte y con gran puntería, lo que lo ha llevado a ganarse el apodo de Black Panther. Siempre destaca su gran espíritu de competencia, lo que lo ha colocado como uno de los famosos más fuertes en la recta final de este reality. David Juárez Alonso es un gimnasta originario de Mérida, Yucatán. Ha ganado medallas de oro, plata y bronce en Olimpiada Nacional y distintas competencias nacionales. Forma parte del equipo con tendientes y se ha convertido en un elemento muy importante para el equipo. Ha demostrado ser un atleta difícil de vencer. Por sus grandes cualidades y su gran desempeño, es apodado la bestia. Es un buen compañero y amigo y un joven muy disciplinado en su deporte. Son dos atletas que están compitiendo desde el primer día. ¿Quién es tu favorito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Esperamos les haya gustado. ¡Suscríbete y comparte!